Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo cancelar un pedido en Temu, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero es iniciar sesión en nuestra cuenta de Temu desde la web o la aplicación, cualquiera de las dos pueden hacerlo. Dos, vamos a dirigirnos a la descripción de tus pedidos o mis pedidos en el menú principal. Tres, vamos a buscar el pedido que deseamos cancelar y haz clic en él para ver los detalles. Tres, cuatro, en la página de detalles del pedido encontrarás la opción de cancelar, otra ayuda, haz clic en ella. Y cinco, selecciona deseo cancelar artículos y luego pues todos. Seis, vamos a confirmar la cancelación y espera el reembolso. De esta forma vamos a poder cancelar producto de Temu, la verdad es que es muy fácil, la plataforma es muy amigable y pues no tienen casi perros para cancelar los productos, le regresan su dinero sin ningún problema, pues espero les haya ayudado este video. Ya saben, si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.